Música Caminé sin ver Y hoy me encuentro aquí Y fueron muchas decisiones las que tuve que tomar Y fueron muchos los caminos que decidí caminar Ahora estoy aquí viéndose Ahora estoy aquí sintiéndome Ahora estoy aquí viéndose Ahora estoy aquí sintiéndome El amor no es Lo que yo pensé Es mucho más, mucho más grande como el sol Es tan inmenso que le sobra corazón No alcanza el cielo y lo profundo de ese mar Para entender un poco de su inmensidad Y ahora estoy aquí viéndose Ahora estoy aquí sintiéndome Ahora estoy aquí sintiéndome Siento sin ver 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 No alcanza el cielo y lo profundo de ese mar No alcanza el cielo y lo profundo de ese mar No alcanza el cielo y lo profundo de ese mar